Ana Colchero, la actriz que desafió a todas las televisoras. Además, el romance desconocido de Silvia Pinal y Ana Bárbara y el buque anduvieron, tenemos las historias recordando. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video en esta tarde. Ya lo saben, siempre la invitación es a suscribirse, activar la campanita y por supuesto acompañarme con la información del espectáculo a través de este canal de Recordando. Yo no sé si ustedes recuerdan a Ana Colchero, que fue la protagonista de dos telenovelas mexicanas. Fue la protagonista de Alondra en Televisa y la protagonista de Nada Personal. Antes de eso había hecho villanas, una muy importante que es la de Aimee en Corazón Salvaje y después decide irse a Televisión Azteca, después de su protagónico con Alondra, decide irse a TV Azteca y participar en una telenovela que marcaba una época y marcaba un cambio en la televisión mexicana llamada Nada Personal. Una historia que imagínense nada más después de dos años de que se le asesinó a un candidato a la presidencia de la República en México. Esta historia contaba justamente el asesinato, lo que pasaba alrededor de la muerte de un candidato. Entonces, pues era un tema caliente, era un tema candente, estaban haciendo historia, pero en su momento Ana Colchero no estaba satisfecha con los términos ilegales que le hubieran puesto en una portada de disco, sin su consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ella decide salir de dicha producción. Hay que recalcar, esta mujer desafió a las dos televisoras. Por un lado desafió a Televisa al irse en una época en donde nadie se iba. Era la protagonista del momento. Y luego desafió a TV Azteca al momento de demandarlos. Esto ocurrió en 1996. Finalmente, en el 2002, Ana Colchero ganó la demanda en contra de Televisión Azteca. Miren, revisando los archivos, dice Gané la demanda de la que fui objeto después de casi seis años, indicó Ana Colchero, la actriz que tuviera el protagónico de nada personal, cuya producción estaba a cargo de Argos. Reconoció que en Televisa despuntó su carrera. Dice Fíjense, un contrato que pocas veces creo que se ve en la industria. En respuesta, fui acusada de abandonar la grabación de nada personal. Yo no dejé la telenovela, sino que los demandé por los múltiples y reiterados incumplimientos de mi contrato. Afirmó la protagonista de nada personal. Ana Colchero aseguró que fue objeto de castigo en la producción de nada personal, donde mis participaciones se veían disminuidas y el protagónico que yo tenía solo hacía algunas frases sueltas. Finalmente, en el 2002, el tribunal encargado de esta resolución dictó la sentencia definitiva, señalando el incumplimiento de la empresa de TV Azteca al cambiar la historia que originalmente se le ofreció a la actriz sin su consentimiento. A pesar de que una de las cláusulas de las resoluciones sobre el caso establece que deberán pagarle 45 mil dólares en aquel momento por daños, Ana Colchero dijo no recurriré a situaciones límite para hacer cumplir lo que se establece. Lo que quiero es estar tranquila. Hoy más que nunca creo que defendernos y hacernos escuchar por los medios legales es el único camino para luchar contra la impunidad y contra el abuso. Entonces, esto está muy interesante porque yo creo que mucha gente ha pensado siempre que Ana Colchero abandonó las grabaciones de nada personal porque así se le acusó. Pero no, ella demandó a TV Azteca por incumplimiento de contrato porque por lo que explica, Ana Colchero firma un contrato con TV Azteca en donde al parecer uno de los términos era de que se le notificara el cambio de la historia. Y además por por de alguna manera por su mala relación con la producción se le fue quitando importancia como protagonista y en el 2002 termina ganando esta demanda por 45 mil dólares que no sabemos si se le pagaron, no se le pagaron. El caso es que después de esto Ana hace solo una telenovela en el 99 en Perú y después se dedica a escribir y después se va del país y después se va a Ana Colchero de la televisión. Prácticamente yo creo que Ana Colchero no va a regresar a la televisión. No sé si ahora con tantas plataformas digitales y con tantas plataformas diversas podría interesarse en regresar. Lo veo muy difícil, pero esta fue la situación que vivió Ana Colchero. Fíjense cómo muchas veces hay estos conceptos erróneos, no estas historias que de repente creemos que se contaron de cierta manera, pero no es así. O sea, Ana realmente estaba en desacuerdo también porque la habían puesto en el disco del del de la telenovela. Había un disco del tema de Armando Manzanero. Ella estaba en la portada y eso no le gustó eso no le gustó porque no estaba en los en el contrato, porque no estaba la explotación de su imagen para vender discos y pues si vendieron muchos discos, porque además la canción era muy buena. La canción la cantaba Armando Manzanero, la cantaba Lisette, la canción la canción era buenísima y evidentemente vendieron muchos, 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 muchos discos. Entonces, si estás usando la imagen de la protagonista, pues tendrías que pagarle y ese ha sido un problema en muchos discos de obras de teatro, discos de telenovelas. Ha habido ese problema y esas cláusulas legales que a veces se brincan las empresas con tal de solo ganar, ganar ellos y no compartir las ganancias. El tema de Ana es complejo, es interesante, porque insisto, ella se va para hacer un proyecto único e irrepetible, nada personal, fue un suceso. Ella lo sabía, ella cuando seguramente leyó el libreto se dio cuenta que en sus manos estaba una historia muy poderosa y por eso decide irse de Televisa aún empezando a protagonizar. Y desafío número uno, desafío número dos, no le cumplen lo que ella, lo que ella pidió, que además en un contrato muy alto de económico y no le cumplen cosas y entonces ella demanda. Eso es otro desafío, no estamos hablando de otra época hoy. Bueno, no, yo creo que hoy sigue siendo difícil enfrentarse a estos monstruos llamados TV Azteca, Televisa, Telemundo, Univisión. Sigue siendo complicado, pero yo supongo que en los noventas era más, ¿no? Gran desafío y me parece un personaje hasta cierto punto admirable, hasta cierto punto hay que reconocer. No sé qué tan difícil era trabajar con ella, pero hablo de la valentía de enfrentar a un imperio como del que estamos hablando.